Con la gente del YouTube Bueno amigos, aquí nos acabamos de cortar el pelo Andamos en la MOL ahorita con mi primo Pero ahora vamos a ir a la playa ratito Más que ahorita vamos a comer a lo mejor Y caminar al MOL y al rato nos vemos en la playa Andamos en la MOL Estamos usando una IC de chile Agregame en el Facebook, Whatsapp, todo En el Insta En el Instagram, Snasha En el Twitter Aquí andamos comprando ropa para el huachillo Laishanay 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 Vamos a ir a Mexico al puñetas Se va a perder de... Se va a perder de... De esta aventura ¿Qué onda? Saludos de... san jose california estamos aquí en la playa listo vamos a ver qué onda está haciendo un poco de frío pero estamos bien ¿no? si nos metemos al mar no lo siento chulo chile might be late no nos habíamos juntado desde Las Vegas no nos habíamos juntado desde Las Vegas no ya no 1 month 1 month hace un mes estamos con la familia de la novia con el calendario porque fuimos en mayo y ahora tiene como 2 meses no, fuimos el 10 los días, los días de las madres pero ya estamos en la venta como dos meses como 6 semanas por ahí 6 semanas pero, ¿quien damos? y ahí esta la montaña rusa y ahí esta la montaña rusa yeah i'm gonna take my horse a todos a todos si ahorita vamos a ver si nos vemos a los juegos vamos a tomar las tomas del mar vamos a tomar las tomas del mar se mira muy feo se mira muy feo, ¿no? ¿quien damos? se mira muy feo con el Oscar mira ya esta vamos a ver el mar se lo es compa el chui se lo es compa el chui se lo es compa el chui jajaja jajaja no 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 ¿Quién va primero? Vamos a ver qué tiene este embarrillo ¡Oh! ¡You got this! ¡Oh! ¡Try that! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Oh! 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 ¡El beach! ¡Buff feet! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, a papaloons! ¡G frustrated mundo! ¡I did it! ¡Qué amas! ¡Qué amas! No, no, no vamos a ir a la montaña rosa, vamos a ir a la montaña rosa Vamos a ver Vamos a intentar un juego Este, tiene que subir un más para arriba Que se le da un traño grande Voy a intentar a la montaña rosa Vamos a intentar a la montaña rosa No, vamos a hacerla ¿Pero si te ayudas? ¿Pero si te ayudas? ¿Pero si te ayudas? ¿Pero si te ayudas? Ok Ok So You can only use the wooden bars Si You can only use the wooden bar to fly And you can't use the roll Or the fronts of the knots on the thigh You can only use your hands and your feet If your body turns over at any point Even if your shell holding your body is over And in order to wade you have to get both feet And in order to wade you have to get both feet And we're going to move on to a minute So ¿Puedo ir en el medio o qué? ¿Es el culito, vos? No, 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 no ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mamá! 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 ¡Ay, mamá! ¡Imaginando! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!